Hola a todos y a todas, bienvenidos a nuestro nuevo episodio de nuestro podcast. El día de hoy estaremos hablando sobre el lanzamiento de Ubuntu 20.04 Focal Fosa. De lo que hablaré es de acuerdo con el rendimiento de mi computadora. Debe tenerse en cuenta que esto varía según las especificaciones técnicas que tenga tu computadora. En primer lugar, estoy demasiado feliz. Hoy es 23 de abril, es decir, se lanza la nueva versión LTS de Ubuntu, que trae muchísimas mejoras en todos los sentidos de la palabra. Esto se dijo hace aproximadamente un año. Y otra gran noticia es que el 25 de abril tenemos el FliSol, el Festival de Software Libre, pero esto se llevará a cabo de manera virtual, para que todos los asistentes se queden en su casa y se preparen para lo que es el FliSol presencial. Cabe recordar que el FliSol se pospuso por el COVID-19. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. La revisión que haré es del Ubuntu 20.04 LTS porque es la versión que tengo instalada en mi computador. Más sin embargo, haré una review de la versión Ubuntu 20.04 con las nuevas actualizaciones que trae el nuevo lanzamiento. Quiero comenzar con Ubuntu 20.04 y es el escritorio. Sin duda cambió demasiado. Creo que es un gran paso por parte de la distribución Ubuntu. Cuando instalé la distribución y la estaba usando en vivo, o sea, cuando boteé la memoria y empecé a instalarlo en Ubuntu 20.04, me pareció que el escritorio estuvo súper fenomenal, muy rápido, muy fluido. Igual es lo normal porque el escritorio que trae esta nueva versión es el XQT. Por ende, pues obviamente es más rápido. Pero igual es fluido, es intuitivo. La verdad me parece que le apostaron excelente al diseño Ubux del desktop de Ubuntu. Y la verdad es excelente, la verdad. Le han puesto mucho empeño a esa cuestión. También otra de las cosas que quiero dar como un énfasis, aparte de lo que voy a hablar, es que hice una prueba de rendimiento y de fluidez en mi computador. Cabe destacar que eso depende de cada computador que tenga, cada persona que me escucha. Pero en mi PC, en este caso hice una prueba de rendimiento con Firefox, VS Code y unos subprocesos de Node.js. Quería hacerlo con Android Studio, pero en ese momento no lo instalé porque apenas estaba instalando toda la parte de las aplicaciones que necesito para desarrollar. Pero con esos tres programas, la verdad me pareció fluido. Aunque no tenía todavía la memoria swap en 10, la tenía en 60 y me pareció súper mega fluido. La memoria RAM también igual. No se quedó corta en ningún proceso. Eso es excelente. Usé muchas más ventanas y muchas más pestañas y me pareció excelente. El rendimiento es súper fluido. Al final no llegué sino como a 1,8 GB de RAM. Entonces, excelente. No llegué ni siquiera a las 2 GB de RAM. Yo tengo 4, entonces no llegué como tal a 2 GB, sino como a 1,8 GB de RAM. Me pareció excelente. Le han apostado mucho al rendimiento. También otra cosa que quiero destacar, y eso es en cuanto al Ubuntu y Ubuntu, y es que la instalación ya es mucho más fácil. Ya no se demora tanto. Ya la instalación de paquetes y actualizaciones ya no trae tantas actualizaciones y tanto tiempo de actualización. Yo me demoré con Ubuntu 19.10 y 19.04, prácticamente con unos 40 minutos botellando la memoria e instalando el sistema. Y ahorita, realmente con la nueva actualización de Ubuntu 20.04, me demoré demasiadamente poco y solamente se me instalaron como 10 paquetes. Actualizaron y instalaron. Con Ubuntu 19.10, sí se instalaron más paquetes y se demoró muchísimo más la actualización. Entonces, eso fue lo que noté en cuanto a las demás versiones de Ubuntu. Pero por lo demás está genial, está muy fácil inclusive de instalar. Entonces, pues, es muy intuitivo y eso se instala en 5 o 10 minutos, dependiendo de las especificaciones técnicas que tenga tu PC. Es a eso a lo que me refiero. Con Ubuntu trae unas excelentes mejoras. En este caso tenemos Genome 3.36, que tiene nuevas actualizaciones, nuevas mejoras. También tenemos en Ubuntu, tenemos toda la parte de que ya hay tema oscuro y tema claro. Eso es excelente. En Ubuntu ya estaba el tema oscuro como tal. Y a mí me parece que el tema oscuro es excelente para las personas que tenemos una agudeza visual. Nos ayuda bastante en ese tema. Otra cosa que también quiero hacer puntual en cuanto a Ubuntu es la parte del bloqueo de pantalla. Cambió bastante con Ubuntu también, cambió bastante, eso es excelente. Otra de las cosas que también me gustó de Ubuntu es que también ya trae el dock para desactivarse porque hay personas que no les gustan el dock. Y bueno, esto más que todo yo me refiero a las personas que vienen de otros sistemas operativos, ya sea Windows, porque en Maco sí se maneja un dock. Por tal motivo, Ubuntu vio esa necesidad y pues agregó una función para desactivar el dock. Y bueno, podemos ver que Ubuntu ya tiene una instalación más rápida, un arranque más rápido y pues esto se lo vemos gracias a los nuevos algoritmos de compresión. Eso también pasa en Ubuntu 20.04 en las dos distribuciones. Y una de las cosas que aquí Ubuntu tiene que, digamos, no lo veo tan mal, es que ya no está Ubuntu para sistemas 30, 32 bits, sino para 64 bits. Si tú tienes un computador de 32 bits, entonces tienes que instalar Ubuntu 18.04 para poder correr la distribución. Porque desde la 20.04 ya no va a haber desktop o imagines para ese tipo de computadores. Otra cosa súper excelente es que, pues como había dicho, la instalación es mucho más rápida. Tenemos Genome 3.36 que es mucho más rápido. Y bueno, con Ubuntu la verdad a mí me pareció que es excelente. Realmente yo he venido manejándolo y eso lo he comentado en los anteriores podcasts, que soy muy fanática de Ubuntu. Y la verdad es que sí, soy muy fanática y he instalado ya como tres distribuciones de Ubuntu. Porque me parecen geniales, son muy fluidas, muy intuitivas. Cualquier persona que viene de Windows o de otro sistema operativo es muy fácil el manejo y el uso. Y con Ubuntu también, obviamente. Entonces sí, me parece que estas nuevas mejoras han ayudado demasiado a la estética de Ubuntu. A mí, por ejemplo, las imágenes que he visto y lo he revido y demás y que he escuchado y demás y que he notado, es que el tema oscuro es excelente. O sea, ya ahorita lo más top es tener un tema oscuro. Esto también lo tiene creo que Maco, si no estoy mal, con Catalina que tiene tema oscuro. Y con Mojave, si no estoy mal. Entonces es genial que Ubuntu ya haya agregado esa actualización. Es genial para todas las personas que sufrimos de miopía, como lo venía diciendo. El rendimiento ha mejorado bastante. Me han contado y me han dicho compañeros de que Ubuntu 20.04, el rendimiento es rápido en todo el sentido de la palabra. Eso está súper genial. Y bueno, como les venía contando, este es un review un poco por encima, porque el rendimiento con el que yo hice la prueba fueron con tres programas. A mí me parece que Visual Studio Code consume un poquito de RAM. No es tanta, pero consume. Pero si vamos a Android Studio, que es una de las aplicaciones para desarrollar aplicaciones nativas Android, si consume mucha RAM independiente del computador que tengas. Entonces quería hacer como ese rendimiento y lo voy a hacer subiendo un tutorial en la cuenta de Ubuntu Colombia para que ustedes noten el rendimiento de lo que es Ubuntu 20.04 LTS y para que se animen a instalarla si realmente les gusta y cumple con los objetivos, en este caso el rendimiento. Así que más que nada es eso lo que les quería contar. Yo estoy muy contenta y muy satisfecha porque ya salió esta nueva versión. Yo estaba súper feliz porque he visto que Ubuntu, la empresa como tal, ha sacado pantallazos de Ubuntu 20.04 y se ve fenomenal. No decepciona, el rendimiento está genial. Es fluido, es rápido, es intuitivo, que es lo más importante, porque hay gente que dice, no, Linux es demasiado difícil. Y eso es totalmente mentira, eso es un mito. Es muy fácil, solamente es adecuarse y acostumbrarse al bash, pero pues eso no tiene tanta complejidad, simplemente es estudiarlo y echarle ganas a las cosas. Así que más que nada este es mi podcast. Espero les haya gustado, que hayan aprendido un poquito de lo que es el rendimiento como tal en cuanto a las diferentes distribuciones. En este caso, Ubuntu y Ubuntu hacen parte de Ubuntu, entonces más que nada es por eso. Espero les haya gustado y lo más importante, no olviden en seguirnos en todas nuestras diferentes redes sociales como Ubuntu.com. Sin más, muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este podcast. Y ya para terminar, les mandamos un agradecimiento enorme a toda la comunidad de Ubuntu y Ubuntu Colombia que nos escucha alrededor del mundo. Recuerden que sin ustedes este podcast no sería absolutamente nada. Gracias. 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 Gracias.